Bueno, menos más que no se lo iba a decir a nadie, ¿no? ¿Usted no prometió lo mismo? Margarita estaba desesperada. ¿Y cree que Mauricio no? Evidentemente somos tal para cuatro. Almas gemelas. Pero yo no lo puedo creer. ¿Pero por qué se enteraron ellos y no nos enteramos nosotros? Sí, no lo hicimos. Sí, lo que pasa es que la idea era que era... Nada, que nos escondíramo de Facundo, ¿no? De ustedes. Ajá. ¿Y ustedes cómo sabían que queríamos blanquear? Bueno, no lo sabíamos, pero lo intuíamos. No, pensábamos que era lo correcto. Sí, por eso confiaron en nosotros, ¿no? Sí, es increíble. Lo tuyo es imperdonable. No, lo de los dos es imperdonable, verdaderamente. Bueno, bueno, pero... ¿Y cómo sigue esto? Porque no se puede estar encerrado todo el tiempo. Bueno, no te creas, yo acá tengo todo lo que necesito. Claro. Sí, igualmente si lo pensamos en algún momento vamos... ¿Qué pasa, Mar? Es que te quiero tanto que no puedo soltarte. Pero bueno, hay que salir en algún momento, vamos a tener que salir. Sí, sí, claro. Bueno, tendrían que ver que no esté Facundo en los alrededores, ¿no? Hay que asegurarse de eso. Yo no creo que tarde mucho en aparecer, él dejó todas sus cosas en el departamento. Claro, bueno. Bueno, al fin puedo decir que... No, 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 no. Bueno, ahora... ¿Qué? Que no puedo parar. Por favor, que una vez que estoy feliz, que puedo decir que estoy feliz con vos, con mi hija, con mi hijo del corazón, con el que está por venir. Bueno, pará, que no sabemos todavía, Mar. Bueno. ¿Cómo que no sabes? Que nos falta hacerse el test. Ah, no se hicieron nada, no está confirmado. Pero yo soy el padre y lo siento. Yo siento que este es un momento de familia y... Beto, ¿qué le parece si nosotros vamos a hablar del programa? ¿Eh? Sí, claro. Por supuesto, Pache. Mi hija. Hasta luego. Ay, Dios, no me puedo despegar. No puedo creer. Bueno, te van a tener que ir despegando porque la verdad es que yo estoy muy cansada, me tengo que ir a bañar. Me parece que los chicos quieren que nos vayamos. Bueno, sí, parece que sí. Sí, es mal. Ay, me siento como una garrapata, pero no puedo evitar. Estoy muy cansada. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, 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 que tenemos que hacer el test. Último beso, último beso. Dame una voz a mí. Ahí está. Chao, chao. Cuídense, cuídense. A mí se ha incomodado, ¿sí? Está sanita. Sí, 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 vamos, vamos. Vamos, vamos. Chao. Ay, por favor. Bueno, logré lo que quería. Sí. Bueno, parece que está un poco pesada la mamá. Ay, bien, para. Qué tierno. ¿Cómo está la parejita feliz? No, ni te resistas, que puede ser peor.